La feria niña, la feria, ole la feria de mayo. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de ni cómo, ni cuándo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la cara, que intermina la sombra de tus pensamientos, y luego de noche ponerte a cantar. El clave, un rojo, rojo clave, el clave a la orilla de mi boca, muy bello como una boca, poniendo mi vida en él. Y el clave, al verte, cariño mío, se ha puesto a estar el sentío que está quemando mi piel. Se ha puesto a estar el sentío que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Negropeno, negropeno, que transmina a menta limón, negrosor, negrosero, primo hermano de mi corazón. Me importa, te despido, me importa, te despido, que diga la gente, que voy, que vengo a comer la de acá. Y el tiempo va a dar la losa del puente, que da o cruzada por la madrugada. Un clave, un rojo, rojo clave, el clave a la orilla de mi boca, muy bello como una boca, poniendo mi vida en él. Y el clave, al verte, cariño mío, se ha puesto a estar el sentío que está quemando mi piel. Se ha puesto a estar el sentío que está quemando mi piel. Me está quemando, que está quemando mi piel. Se ha puesto a estar el sentío que está quemando mi piel. Que está quemando, que está quemando mi piel.